Basura Mejor porquería Me jurabas, me decías No puedo vivir sin vos O te olvidaste que a Dios Le ponías de testigo Sin vergüenza te mandigo Vas a sufrir más que yo Me cuesta tanto creer Que seas tan caladora Idiota, plaga, basura Esta me vas a pagar Porque no voy a parar Hasta que logres vengarme Basura por traicionarme Mi Dios te va a perdonar Más vale que en mi camino Ni se te ocurra cruzarte Porque si puedo pisarte Con mucho gusto lo haré Hasta un sello te pondré contigo Estas rojas en la frente Para que sepan a gente De la maldad que te ves Basura, basura Título de nuestro disco ¿Cómo dice? Sos la basura Sos la basura más grande Sos la peor porquería Me jurabas, me decías No puedo vivir sin vos O te olvidaste que a Dios Le ponías de testigo Sin vergüenza te mandigo Vas a sufrir más que yo Me cuesta tanto creer Que seas tan caradura Idiota, plaga, basura Esta me vas a pagar Porque no voy a parar Hasta que logres vengarme Basura por traicionarme Ni Dios te va a perdonar Gracias, 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 gracias Gracias, gracias Pero cómo no voy a cantarte Amor de mis amores Tesoro de mi alma Reina de las reinas Si justo cuando paso los 40 Te cruzas en mi camino Y con tu tierna mirada Me estás matando de amor Para todo lo que ya pasaron los 40 Y para vos, mi cielo Que está cerca de los 20 Voy a cantarte esta canción enamorada ¿Cómo dice? Yo ya pasé los 40 Vos andarás por los 20 Muñequita adolescente Me enloquece tu mirar Yo para hacerte gozar Tengo algo de experiencia Ya que hay mucha diferencia Entre tu edad y mi edad Si no quieres que se entere Nos veremos a escondidas Vos ya sabes de mi vida Ya te conté la verdad Mi amor cuando me miras Se me hace agua la boca Sos la reina más hermosa Por eso me enamoras Vos sabes Vos sabes Vos sabes porque te odio Sabes que me hiciste daño Fue tan grande el desengaño Que me sufriste causar No te voy a perdonar Aunque me pidas llorando Te olvidaré No sé cuándo Pero te voy a olvidar Te odio porque te quise Controlar a fuerzas de mi corazón Ilusionaste mi vida Siendo que tenías muy mala intención Cuántas veces me juraste Y me traicionaste con tanta crueldad Por tu falso juramento Que Dios te pregúne Porque yo jamás No te vas a dar el gusto De verme sufriendo Como vos pensás Porque el amor que te tuve Se transformó en odio No te quiero más Nunca más te voy a mirarte No quiero nombrarte Ni escuchar tu voz Ya encontraré quien me quiera Y que no me calles Como hiciste vos ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos y vamos y vamos Y vamos y vamos Acá le firmamos señora No hay que le firmamos Para la familia Suárez Del kilómetro 38 La Gallareta Familia Galarza El reinoso del Palmar La Gallareta Santa Fe Muy buenas tardes Y gracias por estar presente Gracias por haber venido Gracias a todos Y seguimos bailando ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Oh, chaco querido! A los amigos de Santiago Restero, Santa Fe Chaco Corrientes A todos juntos Muchas gracias a la gente de Rosario Tostado, arriba Tostado querido Gracias Tostado Por tantos seguidores Por tanto fervor Tostado querido ¡Vamos todavía! ¡Adiós! ¡Dale! 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 ¡Se la hicieron! ¡Yuuh! ¡Lindo le baila! ¡Lindo, lindo! ¡Mirmano autógrafos! ¡Y movimiento, movimiento! ¡Se mueven las parejas! ¡Se mueven, se mueven! ¡Fiesta, fiesta! ¡Al aire libre! ¡Plena naturaleza! ¡Hoy se mueve ese barrio! ¡Hey! ¡Ven! ¡Ven, vete viento! ¡Ven, vete viento! ¡Ven, vete viento! ¡Ven, vete viento! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, gausito Gil! ¡Mercedes Corrientes! ¡El trovador sonseño! ¡En el escenario de Fortinica! ¡En este querido Santiago Erecero! ¡Con un barrico espectacular de público! ¡Bailamos, bailamos! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Y seguimos, aplausos y seguimos! Cuando me veas sonriente de la mano y ya sin penas Te vas a cortar las venas, te vas a querer matar Ahí te vas a acordar de lo mal que me tratabas Te reías, te burlabas Ya te voy a ver llorar Bueno, seguimos cantando A ver si conocen este tema que dice Jamás me porté tan bien como me porté con vos Si hasta soñaba que el mundo era solo de los dos Después me quedé tan triste llorando con mi dolor Que poco duró lo nuestro ¿Por qué te fuiste, mi amor? Que poco duró lo nuestro Otro de los temas enamorados, románticos Qué lindo, qué lindo Qué lindo es estar en Portinica Con esta familia, con este público maravilloso Vamos a cantar Que poco duró lo nuestro Que poco duró lo nuestro Era tan hermoso, no sé qué pasó Quiero detener el tiempo Me paso pensando, mirando el reloj Porque las horas avanzan Y más se distancian tu amor Mi amor, mi amor, yo ya perdí la esperanza Solo tu fragancia en mí se quedó Te quiero, mi amor, yo ya perdí la esperanza Volvé junto a mí, te espero Llorando, mi amor, yo ya perdí la esperanza Quiero decir, mi amor, yo ya perdí la esperanza Quiero decir, mi amor, yo ya perdí la esperanza Por defender mi amor, yo ya perdí la esperanza No lo he podido lograr y tuve que separarme Ahora quiero encontrarme con un cariño sincero Con un amor verdadero que me llene de placer Y volver a rehacer La vida que tanto anhelo Los primeros tiempos de mi matrimonio Fuimos muy felices, no voy a negar Ni en sueños siquiera jamás he pensado Que nuestro cariño iba a terminar Así es la vida, así son las cosas Siempre duele mucho la separación He llorado tanto, no voy a negarlo Hay mil cicatrices en mi corazón Te cuento que me separé Y ando en busca de un nuevo amor Mi vida debo rehacer Si no hago contigo sería mejor Otro, 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 otro Amor mío, mi reina preciosa Vengo a encontrarte aquí en Fortinica Está más linda que nunca mi cielo Quiero que todo el mundo se entere Que sos el amor de mi vida Debo convencerme que ya no te tengo Me quedé muy triste con mi soledad Aceptar que fuiste parte de mis sueños Aunque mi cariño sea de verdad Te fuiste y vacía se quedó mi cama Reza de la ausencia que dejó tu ser Lloro tus recuerdos tomando la almohada Sintiendo el perfume que dejó tu piel Me sorprende el día lleno de nostalgias Trato de dormirme pero pienso en ti No puedo aunque quiera contener las ansias De verte de nuevo y hacerte feliz Continuamos con Edgar Duarte En la noche Está llegando la noche Y nosotros con mucho gusto y placer Vamos recibiendo a los colegas A los amigos Ya están los cachameceros también Llegando desde Quimilí, Santiago del Estero Siguen llegando los artistas Siguen y se viene la elección de la reina Mientras tanto Estamos en corriente Imaginariamente Aquí Para la familia Carneiro de Tostado Santa Fe Gracias por acompañarnos Buenas tardes, buenas tardes Para la familia Carneiro de Tostado Familia Carneiro de Tostado Santa Fe Gracias por acompañarnos Con mucho afecto Con mucho afecto Edgar Duarte Carneiro Sigue bailando Sigue bailando Vamos, vamos, vamos Ya estamos Así me gusta Bien marcadito, bien marcadito Buenas tardes, gracias Aquí está la niña Muchas gracias Adiós Eso Un CD por acá Continuamos bailando Señoras, señores Sigue el show de Edgar Duarte Está llegando la noche La recibimos con mucha alegría Con mucho placer La noche recién va a comenzar Así que Tiene ritmo Tiene ritmo Apareció la cámara Atención Aquí está Milton Pino con su cámara viajera Testimoniendo Palmas, ve las palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Para la cámara, vamos Sonría, sonría, sonría Vamos Palmas, palmas Palmas Alegría, alegría, alegría A todo el mundo Las palmas Las palmas, las palmas Aguante, aguante Fortín Inca Muy bien Ahí va Chaviro Fuera Zapucay, Zapucay, Zapucay Comenzamos a vivir Las épocas pasadas Épocas de algolones Épocas de quebrachos Las épocas de los sobrajes Esto, esto es el Chavomé Cantan señores Cántanos aijados Este canto sentido Que naciera por ti Que ha de recordar el amor sin cara que ayer te ofrecí Y es que a través del tiempo Yo nunca te olvidé Y no tenés ganas que te supe amar Con la dieta al día No olvidarás, mujercita ideal Las horas que contigo pasé Yo de saber que mi pasión Tardurará en el corazón El nido aquel de felicidad Llorándote solo y triste está Retorna dulce, tierno, bien No me maté Con tu desliz Otro de los clásicos Tránsito Coco Marola Hermanos Barrios También referentes de nuestro Chavomé romántico Los ahijados del probador Esta es la propuesta para ustedes Y en cada uno de los escenarios Aquí está el amor Aquí está la poesía de Corrientes Si yo pudiera tenerte Y amarte con devoción Que bella sería mi vida Ser dueño de tu pasión Tu gracia incomparable Tienen todo lo mejor En tus ojos mi suspiro Te brindan gotas de amor Mi alma te adora, tesoro mío Horas testigo pasó por ti Guardan celosos tus labios rojos Todo el encanto y el pretesí Ven a mi lado para adorar Ansío tenerte con devoción Y mientras duermen tus negros ojos Te irá rollando mi corazón Seguimos Palmas, 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 palmas señores Palmas señores Vamos, vamos Los chamamés instrumentales, los lisos Todos los clásicos Que estamos poblando del chamamé Imaginariamente Nos ubicamos en esta parte del país El estilo de los ahijados del probador Buenas noches, buenas noches Su señor Para la gente de Orán La gente de Orán Salta Adrián y David Orán Salta Adrián y David Mirá vos La gente de Salta Buenas tardes, buenas noches Ahí está la gente de Salta Gracias a la gente de Cafayate Que nos ha recibido muy bien también allí La gente de Güemes Para Niato Burgos Buenas tardes, buenas tardes a todos Está cayendo la noche Es... Puede ser ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Buenos! Taco y Suena Y Taco y Suena Suena a los ahijados ¡Buenos! ¡Las pateales, venga! ¡Las pateales! ¡Uh! Buenas noches Litoral, buenas noches Tostado, buenas noches Santiago Erestero Desde Corrientes, en vivo y en directo Edgar Duarte, los ahijados del trovador Todos juntos Aquí hecha más, ven ¡Oh! ¡Sale Milso! ¡Dale Milso! ¡Dale Milso! ¡Dale Milso! ¡Dale Milso! ¡Dale Milso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Jaja! ¡Oh Milso fino! Para todos ustedes Para todos los amigos El chamamé, bien, bien auténtico Para la gente de Charata Los amigos de Dugrati, los amigos de Silvina Buenas noches, buenas noches Uno más Rojo, uno más El san conmeño San Cosme Corrientes, San Cosme, la tierra del Taita, la tierra que nos lleva así antes de llegar a la Virgen de Itatí, por la Doce, por la Laguna Totora y la Laguna Iberá, cuántos paisajes tiene Corrientes, Corrientes tiene Pallé, Corrientes tiene su música, ñame muy, vamos a cantarle. Señores, yo soy el San Cosmeño, un hombre formal, a carta cabal, también servicial y sin interés, ofrezco mi mano sincera de amigos. Señores, yo soy el San Cosmeño, me llaman así porque soy de allá, del Pagopona, donde yo nací, muy cerca de la Virgencita de Itatí. ¡Sapucay, señores! ¡Sapucay, aplauso! ¡Sapucay, aplauso! ¡Vamos, vamos, vamos! La gente de Ceres, los amigos de Arrufó, los amigos de San Cristóbal. Me gusta cantar, me gusta bailar, para todo sedarme maña, y en un chamamé, florearme yo sé, si una dama me acompaña. Y así suena el cejado de trovador, un clásico, el San Cosmeño. Señor, yo soy el San Cosmeño, me llaman así. Porque soy de allá, del Pagopona, donde yo nací, muy cerca de la Virgencita de Itatí. Me gusta cantar, me gusta bailar, para todo sedarme maña, y en un chamamé, florearme yo sé, si una dama me acompaña. ¡Aplauso, aplauso! Los aplausos bien fuertes para estos artistas. Hay de todos, escucharon, buenos músicos, buenos sociados.